Buenos días, nos de Dios es martes y es la fiesta de San Esteban, Proto Mártir, el primer mártir de la fe del cristianismo, según el evangelista San Lucas relata en el libro de los hechos de los apóstoles. Esteban es servidor y testigo. Es un ministro de la palabra a la que se ha consagrado mediante la imposición de las manos de los apóstoles. El ministerio de la palabra ocupó su vida entera. Esteban, cuyo nombre significa corona, estaba lleno de gracia y de poder y realizaba grandes signos y prodigios en medio del pueblo. Algunos discutían con él, pero no resistían su sabiduría y, sobre todo, la unción de espíritu con que argumentaba siempre. Los acusadores culpan a Esteban de pronunciar familias contra Moisés y contra Dios, de hablar contra el templo y la ley y sostener que Jesús destruiría este lugar y cambiaría sus usos y costumbres mosaicas. Esteban es un hombre claro y transparente, dinámico y celoso de su fe, alimentada por la acción divina de la palabra. La historia de Esteban es una síntesis de la persecución contra la Iglesia Madre de Jerusalén. El primer episodio termina con un aviso a los apóstoles, el segundo con la flagelación de los mismos y el tercero concluye, como nos dice San Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles, con la muerte de Esteban. Los cristianos hemos de ser discípulos de Jesús, llamados para una misión en medio del mundo. Es un hecho evidente que tenemos y hemos de ser servidores y testigos del Evangelio y este debe predicarse en el mundo con claridad. Cuando actuamos de este modo, la persecución surge enseguida. El evangelista refiere la flagelación en el Sanedrín por parte de aquellos que no quieren aceptar el Evangelio. Es una experiencia de la comunidad invitada por la misma palabra de Jesús a ser valientes y apoyarse en la misma palabra para dar testimonio de una vida centrada en Cristo con la coherencia que exige la buena noticia. Pero para ello se impone ser humildes, sencillos con las notas de la alegría. El ejercicio de la misericordia debe ser realizado bajo la atenta mirada del amor. El servicio es amor que se transforma en obras a través de la acción del Espíritu que nos alienta a este fin. Por eso decimos con el salmista en tus manos, Señor, encomiendo mi Espíritu. Los discípulos sufren la persecución de los poderosos, nos dirá San Mateo, reyes y gobernadores de aquella y de esta hora que ni entienden ni quieren entender la fuerza del Evangelio que transforma y fortalece a la persona que sigue el camino de Jesús. El mismo Espíritu suscitará en la mente y en el corazón de los discípulos lo que han de decir y cómo lo dirán, para que Dios mismo sea el que conduzca el testimonio y el servicio. Ante esta disyuntiva, el cristiano no puede abandonar ante las dificultades, sino dejarse interpelar por la misma palabra a fin de que ella le guíe y le lleve a la vivencia de la salvación. Para que siempre permanezcamos todos los que nos llamamos cristianos en la palabra de Dios. Buenos días nos de Dios.